¡Buenos días chavalones! ¿Cómo están? Espero que estén bien, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog, estamos a 19 de marzo, no he grabado en varios días, he andado mala, si ustedes me siguen por Instagram, les compartí que andaba mala, o ando mala ahorita, de mucha gente de gripa, dolor de garganta, y ahorita ando mala todavía, no pueden escuchar mi voz, así que disculpen, no les he grabado, les digo por lo mismo, porque no me he estado sintiendo al 100, y me da ansia, los vas a quebrar, y si los quiebras se va a hacer un tiradero, así que no mi amor, así que bueno, ahorita vamos a hacer desayunar, no, déjalo ahí, así que ahorita vamos a hacer desayunar, vamos a hacer unos pancakes, los siempre mis favoritos, con manzana, son mis favoritos, a mí me encanta comer avena todos los días, de una manera, o sea, siempre mis pancakes, o en crepas, por lo mismo de que, pues ya saben, eso de no poder ir al baño, te ayuda mucho, a mí me ayuda mucho, así que bueno, voy a hacer eso, y ahorita vamos a empezar a preparar todo, y ahorita vamos a agarrarle huevitos a la mezcla. Oigan, ¿qué piensan ustedes de que están diciendo, supuestamente, los nuevos estudios, mami, permíteme, los estudios que comer más de dos huevos a la semana, es malo, o sea, antes era como que está bien y ahora como que es malo, yo simplemente digo que todo es malo, con exceso todo es malo, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios, así que buenos días. ¡Gracias! Bueno, 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 chaval, no les ha llegado la hora de yo sentarme a desayunar, disculpen si están en la noche, porque luego me dicen, pero estos son mis pancakes de chocolate, le eché chocolate, le eché cacao, que no es dulce, y este... Como están un poquito de whipped cream, me encanta con whipped cream, están súper bien, así que vamos a desayunar con mi cafecito. Yo siempre me tomo un café en la mañana, nada más uno, nada más me tomo un café durante todo el día, y este... y con mis pancakes, así que me gusta sentirme súper llena, y mis pancakes me ayudan bastante, así que... Y Alexan, ya está terminando acá, y miren mis flores que mi gurita me trajo, miren qué bonitas están. Luego se la ven que como están aquí, se están abriendo más rápido. Mami, mami, ya no está. No sé, mami, se están abriendo bastante porque aquí está, le está pegando el sol. Así que... ¿Mi flor? No sé, no está tu flor, mami. Ahí. Ok. Papi la ponió. Papi la puso. Papi la puso. Y algo que no puedo olvidar es tomarme mi pastilla de la tiroides. No debo olvidar. Los lunes y los viernes me tomo dos pastillas y el resto de la semana solamente una. Es diaria, y me tengo que tomar mi pastilla de la tiroides. ¿A cuánto estamos? Ya estamos a 70 grados y en Celsius a 21. Qué rico se siente saber que se está poniendo calentito. La verdad, el clima me encanta, que se ponga así. Ahorita voy en camino al parque, voy a llevar a Alexa en el parque un rato. Este. Quiero aprovechar cuando están así los días porque... No, chicas, yo la verdad, ya estoy enfadada ahora sí de los días fríos. Sí les comentaba, ya estoy enfadada ahora sí de los climas. Ahí no lo quiero. De los... Ahí está el patio. No, no vamos a ir a decir. ¿Por qué? Estoy enfadada ya del clima frío, de la lluvia, de todo eso, de la nieve. Mami, mami. Mami, vamos a ir a otro, hija. Que lo voy a hacer divertido. Ok, Lexany, vamos a ir a otro, ¿ok? Ay, mi vida. Ay, mi hija, cómo le encanta andar afuera a mi bebé. Ay, ella la hace feliz en la casa, se aburre, se enfada. Mírala. Mírala, mírala. Por eso me encantan estos días. Cuidado, mi amor. Cuidado, ¿eh? Miren, ya lo voy a hacer, amigos. Mírala. Ya va atrás del niño, mírala, mírala. Bien social, Lexany. Mami, vente para acá. Ay, mi madre. Mírala. Ahí vienes, ahí vienes. Ven, casi no hay niños, les digo. Wow, ¿otra vez? ¿Otra vez te aviento? Ay, ay. ¿Te aviento otra vez? Sí, ok. ¿Sí? Ok. ¿Lista? Uno, dos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué divertido! Uy, está pegando bien caliente el sol, míralo. ¡Wow! ¡Qué divertido, marito! Hemos salido de... Este... No, hemos salido. Ya no venimos del parque, está caliente. El sol está, uff, mucho. Y siento mis pies como si me fueran a hinchar las manos también. Y este menillo, lo siento, le digo, se la ven que ahorita como ayer, ayer, pues en sentido dije, wow. Siento mi anillo que va a sufrir mi dedo. Por el clima, como que por lo mismo se te... No sé, como yo no sé ustedes, pero yo me... Me siento como que mis pies se me están hinchando, mis deditos hermosos, mis piecitos. Este... Está caliente. O sea, no me gusta agarrarlo a almorzar y ya son las... Ya es la una y media. Quiero pasar a la tienda que luego paso, donde voy a comprar luego a cosas a Lexani. Este... Se llama Heaven's Scent. Y quiero ir a ver porque quiero comprarle muchas como ropita de cero a tres meses a la bebé. Porque con Lexani lo usé. Así que quiero ver, a ver qué tienen. Y este... Y vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tienen ahorita. Para... Para la bebé porque no tiene mucha ropa. Saqué bastante ropa de Lexani. Saqué ropa de Lexani. Pero... La cosa es de que... La cosa es de que no... Este... No es mucha. ¿Para la bebé? Ok. Perdón. No es mucha la que tengo yo. Para decir que diga yo... Oh... Este... Esta ropa es suficiente para la bebé. Es imposible. Es muy poquita. Mucha ropa se manchó. Mucha ropa se hizo fea. Así que tuve que sacarla. Así que ni modo. A comprarle. Pero me gusta comprar de ahí. Porque está bien cuidada la ropa. Lo que me gusta de ahí es que no acepta nada que esté roto. Con hoyitos ni nada que esté manchado. Así que está perfecto. Ya ando acá adentro. Miren. Ya llevo acá unos cuantos... Unas cuantas prendas. Pero estoy viendo los gorritos. Porque con Lexani me acuerdo que sí los usamos. Y miren. Estos... Los guantes los tienen a 25 centavos. Y los gorritos a un dólar. Nada más que... Tengo que ver. Que estén algo grandecitos. Porque... Lexani estaba un poco cabezona. Y le quedaban chiquitos. Y un paro no le pude poner. Lo tengo que ver. Le llevó como dos... Sí, como dos o tres pijamas. Que son de recién nacida. Porque Lexani nadaba en las de ella. Y sí las usó por un buen rato. Así que... Ya el demás son de cero a tres meses. Si ven, les digo. Estos cuestan un dólar. Todos estos cuestan un dólar. Aquí tienen varios para escoger. Muchísimos. Estos son todos de niñas. Ahorita voy a checar aquí. De recién nacida. Y de cero a tres meses. Mientras tanto... Lexani... ¿Qué está haciendo, mami? Ya está, mira. Aquí jugando. Mientras yo ando comprando. Acá llevo unas cuantas cosas. Mami, ¿pero eso qué es, mi amor? ¿Y sabes qué es, mi vida? Oh, es un sello. Te escuche. Ay, mi vida. Y aquí tiene... Venga. Ay, mi corazón. Y aquí está mejor. Aquí está mi coñito. Es para los dedos. Pero déjalo ahí. Tienen tantas cosas. Miren. Les voy a enseñar. Es que yo estoy buscando pantaloncitos. Porque con Lexani sí usé pantaloncitos. Pero no tienen esos. Se los van a comprar separados en otra tienda. Pero miren. Tienen esta cosa que se ve bonita. Miren. Ahí está. Se ve bien bonito este traje. Ahí está. Qué hermoso, miren. No se ve bien. Qué bonito. Cuesta cinco dólares. Está bonito. Dame la mano. Dame la mano. La otra. Oh, my God. Miren, Lexani. Ahorita les voy a enseñar su lagartija. Ay, mi cría. Las cosas que le gusta a esta niña. Todo lo que tiene que ver con cosas chiquitas. Con piedra, papeles y todo eso. Ay, Dios. ¿Te gustó venir conmigo? Sí. Ahorita les voy a enseñar todo lo que compré por 15 dólares. 15 dólares, ¿eh? Tiene un cupón de 5 dólares. Vente, mami. Y luego, mami. Lexani, ¿qué te dije de recoger las cosas del piso, mi amor? A ver, mete la mano. Me compré la lagartija. Y miren, miren cómo es mi lagartija. 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 La. Ga. Gar. Gar. Mete la mano. La. 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 Legsani, lagartija Lagartija Ay, no puede Legsani A ver, enséñale a los amigos tu lagartija A ver, ¿cómo se mira? Así Esta cosa, Dios Pueden creer Y está chiquita La vas a cuidar, eh, nada de estarla mordiendo Porque luego pancha todo, se mete a la boca Eres chiquitino Legsani Nada de meterse en la boca ¿Entendido? Se fueron a hogar y se pueden morir Ay, van a tener las fotos Con el conejito De Pascua Vamos a traer a pancha ¿Sí, mami? Vamos a traer a Legsani A su foto La maleta, una, creo, o dos Creo que dos nada más Este La quiero La vamos a traer Esta Este año Y siento así como que Ahorita mi corazón Siento así bien feo Últimamente Uy, cómo se acomoda la bebé Dios mío Finalmente llegamos a casita Gracias a Dios Está este Está calientito Lo bueno aquí en la casa siente fresca Dice Serafín Ay Dice Serafín que Dice Creo que voy a empezar a sacar el El aire acondicionado antes Y a dar las tres Lo bueno que deje la carne marinando Vamos a hacerlo de carne asada Voy a dejar Voy a abrir esta Déjenme leer Yo no sé ustedes Pero Yo tengo que ponerle siempre esta cosita aquí Ahí, así Dice Legsani que les diga que le trajo su maestra Este libro está súper hermoso ¿Cómo se llama el osito? No sé Cordoroy Cordoroy Este Porque pues no Obviamente No lo había comprado Porque pues entonces Ha estado frío, ¿verdad? Pero le dejo que se ponga algo Porque en los pies Porque si no le van a doler al rato Porque sus pies están calientes Y tus zapatos Hija, ponlo en su lugar, por favor A ver, déjenme acomodo yo aquí Ok, hija Uff Vamos a ver lo que Lo que le compré a la bebé Pero voy a empezar por Los onesies Que compré No, las pijamas ¿Cuántas le compré? ¿Cuántas le compré? Cuatro, creo, no más Este es también Este es Cuatro Sí, cuatro So Esta Es de cero a tres meses Sí, mira, sí, miren Mira, sí Está bien cuidada, les digo Y esta es todo Obviamente el piecito Se me hacen perfectos Ese tipo de pijamas Porque En la noche Ya ven que luego Tienden ellos O sea, tiene como frío O ya ven que luego Pues a fin no les puede estar tapando Ya dije, apaga eso Y este Y pues no No es bueno pues Así que bueno Esa Mira esta Y esta me costó Uno noventa y ocho Todas esas pijamas Que les voy a enseñar Costaron uno noventa y ocho Esta otra Es de cero a tres meses Y esta es de Child of Mine Es de Carter's Y esta también Creo que es de Carter's Una es de Gerber Es de Gerber Y este es de Carter's Como se mira Igual Ay, miren Tiene conejitos En un piecito Qué bonito Ya, hija Y esta es de De recién nacido Me compré dos y dos Que para mí se ve grande Se ve grande Sí, creo que sí se ve algo grande Se ve que lo mismo tamaño Que este Ya apaga eso, hija No, apágale eso Ya, apágalo Ya, hija Apágalo Y se mira así Mira, ese tiene un Tiene un osito Y tiene Y tiene un moñito aquí Es como se mira rosita Todo Igual Igual Los pisitos Flexan y nadaban Estos todavía Se tiene un gatito Y este es de Recién nacido Y este Tiene para las manitas Está perfecto Estas Para las manitas Para que no se vayan a rasguñar Ya que luego los bebés Se rasguñan Cuando nacen Nacen con las uñas largas Este es de recién nacido Igual En un 98 Sí, mira así Está súper cuidado Muy, muy bonito Son cuatro Le compré dos y dos Le compré onesies Yo con Lexany Son los que yo usé muchísimo Por eso es que me atrevo A comprar otra vez Y todos son de cero A tres meses No quise comprar Recién nacido No sé Hasta ese Está grande Ese es uno de ellos Todos me costaron Un dólar Todos Ok Ese es uno de ellos Se me hizo súper bonito Porque son como conejitos Este es uno Mucho jabón Sí mi amor Este otro Conejitos ¿Qué es esto? Me lo dieron ese Igual este Miren qué bonito Cero a tres meses Parece como recién sido Pero Sí Ok mi amor Leisany Permíteme Estamos enseñando Coditas de tu hermanita Mira Y luego este Igual es de cero a tres meses Y este Tiene nubecitas Así ¿Este es una mantita? Sí mi vida Nada Así Tomás de nubes Este Dice Beautiful Like mommy Boatiful Boatiful Y este igual Mami Este ¿Cero a tres meses? No mami Este es de tu hermanita Mi corazón Yo no tengo Y esta Igual este me hace grande Cero a tres meses Pero me encantó Este Se dice Pretty as a daisy Está muy bonita Y este dice No vete Sí Y No podía faltar Este Estas Mantitas Para Mira Y este es de baby Sí mi amor Para envolver Me costaron Solo dos Noventa y ocho No sé cómo se llama Ese tipo de tela Pero Me gusta porque Está grande Dame 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 esta Dame esta Ponlo ahí mami Están grandes Le agarré dos Esta nomás es rosita Así Rosita color Pues clarito Y esta otra Tiene florecitas Es blanca Como con azulito ¿Dónde está? Moradito Lo sé Y lo que me gusta Es que le gustan Largas O sea La agarro Así La doblo así En la esquina Y ya pueden Volver a la bebé Porque con Lexani Le compré yo Unas Estaban muy chiquitas O sea No había manera Que Lexani Podía usar Las que yo le compré Por todas Estas cositas Que ven aquí Cuatro A ver Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once cosas Pague quince dólares Por todo esto Así que Vale la pena ir ahí Hubiera gastado veinte Pero tenía cinco dólares Descuento Aparte de la ropa Obviamente Ya le compramos Unas cosas A la bebé Este Le compramos Su Moisés Este Me lo enseño Se lo enseño en vivo Pero como no había hecho vlog O sea Mientras no me puedo enseñárselo Tenemos El mueble de Lexani Que Serafín lo va a pintar Lo compramos en Offra Por un súper buen precio Y este Nos lo regalaron Estaba en Offra Y lo fuimos a traer Dije gratis Wow Y le dije a Serafín Que si lo puede pintar Serafín lo va a pintar Este El Moisés Ya lo compré también Yo lo usé con Lexani Así que Quise comprar igual Ese para la bebé No mami Y también ya compré El columpio Ahí ya tengo el columpio ¿Qué es esto? El Moisés Es para subirle la música El Moisés está prácticamente nuevo Dice la señora Que nada más lo usó dos veces Su bebé Que no le gustó Pero ustedes saben Yo con Lexani Lo usé mucho Así que Sí So este pues ya la tenía yo Con Lexani La usé yo con Lexani Cuando le daba pecho Poco a poquito Vamos comprando cosas Vente hija Este Poco a poquito Fíjense que hasta eso Yo pensé O sea Yo en sí Con Lexani No siento que gastamos tanto Siento que Muchas personas Es que tener un bebé Es caro Es caro Porque siento yo Las personas que lo quieren así Yo en lo personal Chicas Yo les voy a ser sincera Ustedes me conocen Ustedes me han seguido Por tiempo atrás Yo soy una persona Yo en lo personal En lo material Yo no me fijo En la marca Yo no me fijo Yo soy muy agradecida Un poquito mucho Lo que tengamos Mientras a mis hijas No les falte nada Más que nada No les falte amor No les falte cariño Y nuestra atención De su padre y mía Es más que suficiente Lo demás Sale sobrando Yo Este Les voy a decir Este Me siento muy agradecida Con lo poquito mucho Que tenemos Y Nunca he sido yo De que Ay no Yo quiero que todo sea nuevo Y que Yo nunca he sido así A mi siempre Esto está bien Porque Desde Yo a mi hija Desde ahorita Le estoy enseñando Que ella tiene que valorar Lo poquito mucho Que le den No importa si es caro o barato Mándeme amor Así debe de ser Así les digo Este Luego poco a poquito Vamos comprando las cosas No son nuevas Está bien No importa Lo importante es de que Mi hija tiene donde Va a dormir Tiene donde La voy a subir en el columpio Tiene rompa Se va a poner Este Y pues Todavía seguimos comprando Es como que Ya acá me metían Pero ni todo Les digo La otra vez Habíamos ido a Burlington Y había visto varias cosas Pero No las compré Porque Estaba Lexany Ya estaba como Ay Toda enfadada Ya tenía suena Y se lo piensas Que mejor Vamos Que la niña anda Toda enfadada Y no vamos a poder Hacer nosotros Las compras Como queremos Así que Dijimos que este fin de semana Vamos a pintar el Dijo que creo que va a pintar El mueble De las niñas Porque los dos Lo va a pintar Blancos Y Este Quiere Vamos a pintar el cuarto La bebé también De otro color Y ya O sea Poco a poquito Pero les digo Tengo todavía Tengo que regresar A ver más cosas Es como que ya terminé Estaba haciendo mi lista Y digo yo Wow Son varias cosas Que todavía tengo que comprar No son muchas Que uff Muchos No Pero si Tengo que comprar Pañales Ypis Que más Tengo que comprar ese Para cortar las uñitas Para el pelo Todo eso Cepillito Todas esas cositas Todavía tengo que comprar Quiero comprar mamilas Quiero comprar mi Pampa para sacar leche La manual Quiero comprarla Porque a mi me ayudó Bastante Me la quiero llevar Al hospital Porque yo Fue lo que hice Con Lexani Así que Son varias cosas Que quiero Que no quiero Necesito comprar Pero Siempre digo A su tiempo Poco a poquito Porque si te estresas Y se Ay No Olvídense No Nunca acabes Y es lo peor Y el chiste Es disfrutar Ese proceso Disfrutarlo Ok mi amor El chiste Es disfrutarlo Y no estresarte No estresarte Me entienden Disfrutar el proceso Porque eso Nada más dura un latito Y al ratito Van a crecer Como Lexani Y pues ya Ese es el chiste Disfrutarlo ¿Lexani? Ay Perdón Chavalones Ya son las Siete de la noche Y miren Está el sol Todavía Está todavía el sol Ya cenamos Comimos carnita asada Y yo me voy a meter a bañar Porque Necesito bañarme Necesito bañarme Suerte de que ando así Trato de bañarme Lo más temprano que se pueda Vamos a bañar baby Este Por lo mismo de que No quiero tener el pelo mojado Hasta que son las siete ya Y vamos a Meternos a bañar Para descansar el puerco Porque el cuerpo El puerco Le digo yo Pues obviamente Se cansa No quiero No quiero No quiero No quiero